Es Zumballa y ultra gordo presentan... I wanna be the Zumballa Spike Un juego... Que quedaron entre los dos, no? Ehm... Que mierda hago con esto... Primer save... Mundo de Zumballa, todos los mundos Dos horas, 3400, dos muertes Save 2 muertes, 400 Tiempos, 6 horas Que mierda paso aca? Van a decir... Bueno... No van a entender nada que es este video, yo tampoco No es el especial de 5000 suscriptores, no se preocupen Estoy haciendo este video cuando me faltan 3 suscriptores solamente La verdad no pensé... Osea si pensé... Pero no puedo hacer nada de lo que tengo ganas de hacer Ehm... así que... Primero voy a jugar esto como para subir video, no? Nada de especial Les voy a mostrar un poco el juego de Zumballa y Ultra Gamer Pero ya que tengo las patas arriba de la silla Y pensaban que iba a jugar, no se que me paso Ehm... Algunos vieron en el vivo y en el... Y un... Trailer en el Camilia De un jefe Ese es el jefe que estoy casi 6 horas Es mas... Es mas... A las 2 horas casi lo paso, pero... Es tan random que... Que lo podes pasar en... No se, en una hora como en... En 10 horas Las patatas... Así que voy a jugar este juego... No se si haga todos los mundos Porque son realmente muy difíciles Nada, no se fijen en esto, esto es el... Mundo de práctica Ehm... Yo creo que me gustaron ver Iguanas así, es entretenido verlo, aunque sea fácil, porque tipo, vas avanzando, ves el juego. Bueno, tengo pensado ganarle al jefe... ¡Qué pelotudo! Ganarle al jefe de este juego, creado por ni nada más ni nada menos que el señor UltraGamer. La verdad que es un jefe muy difícil, pero ¿qué pasa? Normalmente no me gusta hacer jefes, ustedes ya lo sabrán. Pero la verdad que este es divertido. Es bastante divertido para hacer survival boss. Acá se va complicando un poquito Igui, pero... Arre. Bueno, empecé el modo pete. Se va complicando un poquitín, pero sigue siendo fácil. Ahí está. Wopi, wopi, wopi. Upa. Uh, me hice corcho. Voy a jugar hasta donde se me pegue la regalada gana, la verdad. Pero... Quiero... No sé. Estoy jugando a... El jefe es muy hijo de puta, boludo. Le juro que me agarra la taquicardia cuando llego al final y... Y es muy random, boludo. Wopi, wopi, wopi. Bien. Vale. Es en modo... ¡Ey! Cres parking. Estoy en modo... Frío. Niño y la concha que te paró. Uy, qué lento que soy. Mierda Estoy en modo pelotudo, disculpen Estoy frío, las manos heladas Perfecto Bueno, para el especial de los 5000 suscriptores Yo tengo ganas de hacer varias cosas, pero no puedo Por falta de tiempo, porque hay gente en mi casa y me irá hacerlo todo callado No sé si me explico Prefiero que tengan un poco más de paciencia con el especial y que salga bien Pensé varias cosas, no quiero decirlo porque quiero que sea sorpresa Pero bueno, no lo voy a decir Esta parte es difícil Uy, que pelotudo Este salto es una verga A ver si por lo menos llego Mierda Zumblas es el que creó los niveles, boludo Y esto es recontra fácil comparado con lo que viene más adelante Eso si es una recontra locura de loco Saltos recontra difíciles sin save Todo porongoso Perfecto Perfecto Pensaron que iba a estar más tiempo, ¿no? Esto también Miren, ese tic-toc, ingi-tingi Miren, este como... Y acá Miguel Mon Mierda, me estrellé Bien Me gustó, píxelos Otra vez El mismo salto de mierda me vengo a estrellar Ahora nada es la misma Que forro que soy Mira, mira, mira Toda una gacela pasando ahí Y acá Gordomón Mira, que gordo, hijo de puta que soy Gordomón A ver Pero que verga papestosa, boludo, en el orto Me merezco una metralla de porongas en el orto Como castigo No quiero desfaucear ¿Qué pasó? Ahí está la poronga, boludo Vete cuando no te sale el saltito de mierda ¿Me puede explicar qué pasa? O se me rompió el jeep de nuevo Se me descolocó Voy a tener que desfaucear Que juego de mierda, boludo Ahí vengo Y seguimos con Matrixmon No era muy difícil Es como Whippy Whippy El joder putingui Es como Whippy Whippy Es como Wep 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 Weezy Es mi hueso Y me la recagué, es malo Es mi hueso Es como Eso le... Eso le... ¿Dónde estoy? Ay, me pinché el orto Bueno, como ven cada vez se está haciendo más difícil Y esto no es absolutamente nada No puedo hacer un salto de mierda Por el puto Jeep Este, este Me gustó Whippy Whippy Y acá es como Me dejo caer Y Zingy Y perfecto No me entiendo ni yo lo que digo Perfecto de nuevo Oh, me estrellé Eso... Y acá ni vi de dónde tenía que saltar Ahí está Esta acá Y esta Ahí está Pasamos a los niveles Rojos A retardar Acá es cuando el juego se empieza a poner porongoso Pero Esto no es nada Sabes que no me acordaba Pero perfecto Y acá Pero muy bien Oh No cobraba Y acá Acá Me tengo que dejar caer Tampoco la pavada Y acá Pero muy bien Opa Uh, ya era demasiado Oh no El salto Feo Oh No Me sorprendí tanto Que la cagué Era Era imposible Que me salga así Uh ¿Saben qué? Desde que estoy jugando mucho a Irvana Difícil Como que mejoré bastante No es por alardear Ni nada Pero antes Esto no me lo pasaba Ni en pedo Perfecto Desde que el patata me enseñó esos saltos de mierda Desde el optrap Desde tantas guías Con olor a culo Como fue el flower Otra de las guías donde aprendí a hacer Saltos de mierda Mierda casi Esos saltos justo los odio Pero si no los aprendes a hacer No podés seguir avanzando En Camillard Hay que saber hacer Todos Los putos saltos chinos Mierda No Mierda Tenía que tocar eso Vamos una más Y despauseo No sé hasta dónde avance ¿Cuánto voy? De juego Nueve minutos Más o menos Entonces Un video de ser Nueve minutos A retardar No sé Ocho o nueve minutos A bajar Un poco más Hasta que no te traves Hijo de De farceo Si muero Me tendría que sentar bien Porque estoy torcido Vieron L El de Death Note Así estoy sentado Y ya estoy viejo Para sentarme así Jaja Todo el frente PFE Mierda 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 3 El de Death Note No sé si lo hago a propósito, me gusta hacer todos los saltos y repetirlo. Ven que lo hago a propósito. Boludo, no puede ser que me esté yendo bien y la caiga en el final, ni que esperaba. Hay que hacer un mega salto, ¿no? Esto no es para nada difícil, pero estoy en modo pelotudo. Me tendré que sentar bien. Me doy la cabeza contra el techo sabiendo que me voy a morir. Lo sé. Ahí no sé qué pasó. No da, después de usar eso. El mini salto no me sale, eso es lo que pasa. Oh dios, como odio a Zumbla. Me odio a mí, pero esto es fácil, no es que el chabón se zarpó como más adelante. Tarde que seguía. No estoy. Salto de tres espinas invertidas. Perfecto. El mini salto. Me salió dojete. Pero bueno. ¿Por qué explote? El mini salto dojete. Está bueno el juego. Igual. Les juro que más adelante es el calvario máximo. Me va a sentar bien. Que bien me va a asociar bien. Puebla. Ponemos tu teclado. Le repito. Me cambie el mundo de los Z1 ahora. Volte a conectar con el teclado. Vieron cuando les late el ojo. Ven que soy un forro. Y pase. Arre. Ups, este salto pija. Le voy a hacer un minisalto que no me va a salir, obviamente. Repito, minisalto que como de contra cualquier techo y cae como una piedra. A ver. Vamos a hacer... Oh, no sale ni en pedo el minisalto. Necesito maná. Haceme un minisalto, por favor. Hasta que salga el minisalto no jodemo más. No jodemo más, no jodemo más. Minisalto, bien. Perfectus, Capitán América, tu puedes. Ok, no. Más chiquito. Querido, querido Arya. Hijo de puta. A ver, más chiquito, bien. Lo mínimo. Ups, tampoco la pavada del chico. Es que no se como hacer. Hijo de puta. O salto mucho o salto muy poco. No. No puede ser preciso esta mierda. Muy poco. Pasado Optimus, me parece. Por lo menos un nivel más pasado, hijo de puta. Tampoco vas a saltar si te garrote. Te voy a sacar todas las teclas. Voy a agarcar encima del teclado. Después voy a poner las teclas de nuevo. Le pego una piña que salga volando la mierda por los costados. Eso voy a hacer. Dos veces la mucha descarga volando en el sector. Podemos aprender. Muchísimas noches. Seguimos. No se... No lo más. Tampoco, me parece. No puedo hacerlo, perdida. No me parece. No. No puedo hacerlo. 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 Vamos a hacerlo. ¡Saltá, querido! ¡No es difícil! ¡Es muy sencillo! ¡Es demasiado fácil! Eso es lo que me da bronca. ¿Cuánto tiempo de catorce? ¡Me cago en la mierda! ¡Saltá! ¡Saltá! O sea, es muy pero recontra fácil lo que hay que hacer. ¡Les explico y todo, boludo! A ver, me late el ojo y no veo. Cualquier momento me muero, boludo. Voy a despausear. Y ahora me sale, viste. Ahí vengo. Y ahora me sale de una. No me sale. Y ahora me sale de una. No me sale. Y ahora me sale de la segunda. Perfecto. Oh. Yo voy como salto, boludo. Un poquito así. Me dejo caer. Pero que gordos oretes. Panza con caca. Que mierda dije. Oh, no. Oh. Que miguelazo que soy. Ahora vamos acá. Y como saltito. Es como un saltito más adelante. Es como un saltito muy mediano. Es como un saltito más adelante. Lindo salto. Hay una parte que es todo saltos así, pero sin save, boludo. Esa es la parte que más odio. ¿Por qué aparezca en el piso, grabo? Es como... Esa estuvo cerca. Perfecto. Eh, parada, no. Minisalto. Creo que en esta parte estuve varios meses la primera vez. Meses. No me digas que hijo de puta que soy. Creo que cuando lo jugué en el live estuve en 20 minutos. Y ahora estuve... Menos de uno. Esa la cague yo. Salte muy mariconamente. Que hijo de puta. Saltame por el segundo salto. Lo estabas haciendo bien. No la cague Steve de mierda. Si antes pasaba fácil, ¿ahora que paso Miguel? Je. Oh, oh, no. No. ¿Por qué no ponen esos saltos al principio? Digo yo. Oh. ¿Qué? Tampoco. Tenía la cague. Exacto. Aparentemente. Esto te lo ratas. Quizuito no sabré que cuenta de marco deisations del álbum. Aarco de gr lanes... Tampoco. Exceléntico. Caja. relationship. Entiendo. Intervisedad windows. released. Lucido poderoso hei. Espacio de azaleza una tendencia. En la zona probablemente nois. Pensé que iba a saltar un poco más alto. Bueno, después hice todo de una y pasé volando y ni grabé, boludo. No lo voy a hacer de nuevo. Esto es como... ¡Uh, no! Ese salto, verga. Arre. Bueno, Fraga ha mejorado. Este salto sí es una verga. Ah, este salto fue muy gracioso en el AI porque me salió, creo que era la segunda, no sé qué. Y morí en el próximo salto y dije, no, me sale nunca más. Y me volvió a salir y lo pasé. Fue algo que... Que pasa una de esas veces en un millón de años. A ver, si podemos lograr la hazaña de hacerlo pronto. Es un salto bastante difícil, yo creo. Es como Wi-Fi, no. ¡Ah! Es un pixel más dale, arre. Re sencillo lo decía. Mmm, es una verga. Ahí me gustó, ahí me gustó. Es como... Uy, casi paso con Vaselina. Mierdiz. Vaselina de hombre, arre. Igual creo que ya es suficiente de... ...jugar a Ivana Beats on Spike. ¿Saben lo que podría hacer? Dar un intento al jefe como para mostrárselos. Para que vean lo difícil que es. Si no quieren ver el jefe, les diría que vayan poniendo manito arriba y salgan. Tengo mucha intención de pasármelo, pero la verdad es muy difícil. Extra gamer. Así que... Si no quieren spoilearse, les diría que salgan. Aunque tampoco tiene mucho. Es un jefe. Vamos a ver cómo me va. . ... ¡Qué imbécil! . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me concentro en el jefe en vez de estar hablando, acá morí. Olé. No me dejo escapar, morí. Pues sale. Es feo cuando te encierra todo. No puedo morir acá. Tengo prohibido morir. No la cagues. Opa. Es como Opa. Acá sale random para cualquier lado. Para acá. Acá esto te mata. Sale las tres para cualquier lado. Y... Tienes que tener recontra reflejos o moriste porque... Salen tan rápido que... Casi nunca te toca fácil. Es mucho reflejo. O no podes directamente. Pues tipo... Tienes que saltar y... Y... Te obliga a... ¿Cómo es? Te obliga a saltar... Pero la otra bola es... No saltes porque te mato. No saltes porque te mato. O sea... Saltas morís. No saltas morís. No saltas morís. Entonces por eso estas varias horas jugando a este jefe y... No saltas morir. No saltas morir. No saltas morir. O sea... No saltas morir. ¿Cómo te salgas? ¿Puedo probar esto? Bueno, la verdad este jefe es demasiado difícil. Ya me va costando más que Sonic. Y que no sé si Solgrim. Mierda este random. Y el random de mierda este. Upis, upis, saltas y miguelazos. Uh, me tocó fácil. No, la recontra cagas tu ultragamer acá. Uh, me viene la pata. Les aviso, muero y... Chao, termino el video. No, no, sea forro. No, 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 no. Toro, to, toro, toro. A ver, hasta dónde llegamos. No me toques recontrapito. Esta es la peor parte para mí. La peor parte. ¿Pero cómo la cago yo, hijo de puta? Estoy muy distraído para el jefe, boludo. Tengo que jugar un fin de semana cuando no trabajo. Bueno gente, espero les haya gustado. Mirá mi over ahí temblando. Fijo de puta. Lo voy a volver a subir este jefe cuando lo logre pasar algún día. Así que espero les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, manito arriba. Nos vemos. Adiós. Perdón. Tengo que darle a la voz. Tengo que hacerlo. Tengo que la voz. No te... Trae. Tengo que darle a la voz. Mejor que no lo he miras. No te... Te... Gracias por ver el video.